Volvemos al fútbol argentino y saludamos a Néstor Corosito, entrenador de San Martín de San Juan. ¿Qué tal Pipo? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Perfecto, me alegro. ¿Hoy hubo entrenamiento, hubo descanso? No, no, arrancamos mañana a mañana. Hoy fue el día libre, porque jugamos otra vez el domingo en Racing. Está muy bien. ¿De qué te quedás del partido ante River? ¿Cuáles son las cosas que más destacás? Principalmente que jugamos mejor y que erramos muchísimas situaciones de gol. Ya nos pasó el otro día con Belgrano, también lo mismo. Terminamos perdiendo en Córdoba, jugando mucho mejor que Belgrano. Erramos muchas ocasiones de gol y en esta ocasión nos pasó lo mismo. Jugamos mucho mejor que River y terminamos perdiendo. No nos cobraron un gol en forma legal y no nos cobraron un penal completamente claro. Está muy bien. Y el tema, por ejemplo, de la mala fortuna o de la falta de puntería, ¿a qué crees que se debe? No es mala fortuna, es desacierto en el nivel nuestro de juego. No es mala fortuna. Son cosas que se tienen que trabajar en la semana. Es una falta de concreción de parte nuestra. Está muy bien. Bueno, te noto un poco, tal vez, molesto por lo que fue el partido y por esto que me marcás. No solamente que erraron en momentos en los que eran decisivos, sino también este tema de algunos fallos. Al final del partido te acercaste al árbitro. ¿Qué fue lo que le dijiste? Nada de eso. Que no me diga con la misma vara para los dos lados iguales. Para nosotros amarilla, para el otro lado de nosotros amarilla. Y que hubo un gol completamente claro donde el arquero chupa con un defensor. Y que hay un penal. Yo eso no lo veo desde el banco, pero cuando llegamos al entretiempo, los que estaban ahí viendo por televisión dijeron que el gol había sido legal. Y después, el penal, desde el banco sí se ve el empujón de Barbosa. Sí, sí, sí. Yo dije eso, que había tenido un muy buen manejo de... Que había manejado muy bien el partido. Bien. También, después del partido, declaraste, nos pasó como a River en Bolivia. Y creo que tenés bastante razón, porque River no dominó ayer a San Martín. Creo que el empate, o inclusive tal vez en algún momento la victoria podría haber sido para ustedes. Y comparándolo con el partido de River ante Wilstermann, creo que es bastante acertada tu opinión. Vos también lo manifestás así, ¿no? Que de haber un ganador, el más justo en realidad era San Martín. Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, es fútbol y tenés que concretar. Se gana el partido en las áreas y nosotros ahí fue donde tuvimos fallas, alguna falla en defensa y también fallas en ofensiva. Entonces eso hizo que terminemos perdiendo, pero si el referido hubiese sido justo y hubiese sido imparcial, no hubiésemos perdido. Está muy bien. Y en relación a esta cita que vos hacés, y cambiándote un poquito de rumbo, ¿cómo lo ves a River, también teniendo en cuenta que guardó muchos jugadores para el partido de San Martín, teniendo en cuenta justamente esto, ¿no? Que tiene que jugar por Copa. Sí, pero no eran todos pibes. Por Ausqui pagaron 3 millones de dólares, por Rossi también, Moreira de selección, Sarachi 3 millones y pico de dólares, Barbosa uno de los mejores centrales o el mejor del torneo pasado. El único pibe fue Moya el que jugó. Jugaron con... no vienen jugando habitualmente, pero el 90% de los demás equipos serían titulares. Después sí terminaron jugando con 2 o 3 jugueniles. Y yo creo que a River le pasó en el partido de Wisterman, como dije, como nos pasó a nosotros ayer, y que River tiene muchas posibilidades de dar la vuelta cuando juega el local. Bien. Ahora, pasando a lo que es puntualmente San Martín de San Juan, nosotros hace semanas pudimos hablar con varios jugadores, Ardente, Mosca, el chico ahora no me acuerdo que pasó desde Tigre, Spinelli, y sufrió un serio recambio tal vez el equipo a comparación del campeonato pasado. No está el goleador Denning, pero de todas formas llegaron jugadores importantes. Ardente me lo ponía, no en un pedestal, pero sí a un jugador destacado, a Álvaro Fernández. Quiero saber cómo lo ves vos, un jugador que supo jugar en Argentina antes, pero que tuvo un paso por la MLS. Sí, Álvaro, un buen jugador, un medio campista, con experiencia, excelente profesional, que de a poquito viene jugando mejor, y bueno, Dios quiera que le vaya bien, y mientras mejor le vaya a él, mejor nos va a ir a nosotros. Y un excelente profesional que es muy importante. Y más allá del partido de ayer, ¿vos sentís que encontraste un equipo o creés que tenés que hacer algunos retoques de cara al próximo partido por campeonato? Bueno, siempre hay que reveer las cosas y nosotros le decimos a los chicos, a los muchachos, que el primer equipo del torneo lo formamos nosotros y después lo van a ir formando ellos de acuerdo a los rendimientos, a los que van bajando y a los que van subiendo. Entonces, el que juegue mejor seguirá jugando y el que no esté bien saldrá para que entre un compañero. Uno tiene que tratar de hacer que sea una competencia sana entre todos y para eso uno tiene que tratar de poner a los que mejor juegan. Está muy bien. Después del partido, o antes del partido, no recuerdo bien, te preguntaron justamente sobre tus sentimientos tal vez por River y marcaste una diferencia que a muchos les llamó la atención, pero hay otros que te conocen un poquito más y saben que le tenés un serio aprecio a San Lorenzo Almagro. Quiero saber cuándo surge tal vez esta relación tuya con San Lorenzo, más allá de lo deportivo. ¿En qué momento pudiste marcar esta diferencia? Porque mucha gente te relacionaba con River, pero vos como que justamente esto, marcaste una diferencia entre los dos. Sí, yo soy muy respetuoso. Yo en River estuve de los 6 a los 24 años. Sí. Y sigo teniendo el mismo respeto que tuve siempre por el club. Yo tuve la suerte de ganar una Copa Libertadores, de haber conformado el plantel y haber jugado la Copa Libertadores, la Intercontinental, el torneo local 6 fechas antes, haber dado la vuelta olímpica en la cancha de Boca, haber ganado una Interamericana. Pero después cuando fui a San Lorenzo, bueno, me encariñé mucho con el club. Quiero mucho a San Lorenzo y es el que hoy más me moviliza. Tengo un respeto enorme, como te digo, porque viví desde los 6 años hasta los 24 en River, 18 años. Pero bueno, hoy quiero mucho a San Lorenzo. Mi sentimiento mayor es con San Lorenzo. Pero no dejo de respetar a River por todo lo que viví durante tanto tiempo. Está más que claro. ¿Y cómo te sentís en San Martín? Es un club distinto claramente a los que dirigiste antes. Está creciendo en lo institucional, también en la estructura. Ha construido un polideportivo hace poquito tiempo. ¿Cómo te sentís en el club? Muy bien, me siento muy bien. Tengo una muy buena relación con el presidente. Una relación de respeto, como hemos tenido en todos los clubes que estuvimos. Y con Jorge la verdad que nos alegra enormemente que el club está creciendo, que nosotros estamos tratando de colaborar para conformar la reserva, de ir ordenando también la parte futbolística desde el club. Y la verdad que muy contento, porque Jorge con nosotros y Anosky ha sido un tipo, o es un tipo muy respetuoso. Nosotros también lo somos con ellos. Así que bien, trabajando y tratando de buscar lo mejor. Pipo, gracias por tus minutos. Te mandamos un abrazo. De nada, un abrazo. Hasta luego.